presentar esta nota me produce mucha ilusión porque es de esas historias entrañables, aleccionadoras, redondas, de inicio a fin, porque precisamente lo que van a ver es cómo se cierra un círculo virtuoso que empezó en verdad a dibujarse cuando coincidieron en el semillero de Alianza Lima tres jugadores de fútbol Paolo Guerrero, La Foca Farfán y Roberto Guizasola coincidieron ahí y a partir de ahí se forjó esta amistad uñimugre, patas del alma. Roberto le confiesa a Fernando Díaz que en verdad claro su pasión en el fútbol y él se esforzaba muchísimo porque amaba y ama el fútbol pero sobre todo porque así se aseguraba ser convocado y seguir al lado de sus patas de La Foca y de Paolo. Cuando él ya se retira del fútbol y hace algunos meses los convoca nuevamente y les dicen mira tengo este proyecto me había comprado este terreno y construyó un edificio en Puente Piedra pensando lo voy a convertir en edificio voy a vender pensando en hacer negocio pero luego dijo no y por eso lo llamó quiero hacer realidad lo que nosotros tuvimos cuando fuimos chicos talentoso con el fútbol pero de dónde sacábamos de dónde sacaban nuestras mamás para educarnos y para pagar la academia y es así que los tres le cuentan a Fernando Díaz con una pasión que conmueve porque Paolo, La Foca, Roberto hablan de este proyecto que es hoy día una realidad han fundado la casa de Alejita la casa de Alejita en honor a la madre de Roberto Gizazola doña Alejandrina que es la casa donde van a albergar a 40 niños talentosos para el fútbol que van a estudiar becados en una escuela particular en Puente Piedra y que además entrenarán en la academia de fútbol de Roberto. Díganme si no es fabuloso. Vamos a ver la nota de Fernando Díaz. Los diamantes en bruto no están a simple vista hay que buscarlos en las entrañas de la tierra arrancárselos a esa roca estéril de los cerros de Puente Piedra ahí donde pareciera que nada bueno podría florecer. Para mí el fútbol es una pasión que yo tengo al balón o sea cuando yo la primera vez que jugué al fútbol me enamoré del balón. Quisiera, yo quiero, yo lucho por mis sueños y quiero lograr ser un jugador profesional como Roberto y los niños de Calzán. Algunos niños también piensan que cuando es el fútbol solamente es patear la pelota, pero no es eso, es el estudio y patear la pelota. A Diego y a Jean Paul los rodea la pobreza, las casas de madera. No tienen unos chimpunes de marca, pero les basta una pelota para convertir el arenal en un estadio europeo, para hacer malabares con el balón y llevarlo tan alto como sus propios sueños. ¿A qué se dedica tu papá? Mi mamá nomás se queda arreglar la cara, mi mamá es mi papá. Ahí fue donde nos conocimos, ahí estaba Cancho Silviar de Menores, del comedor de Menores y ahí parábamos prácticamente todos los días. Cuando nos íbamos, nos íbamos todos juntos. Por acá pasa la 31 de Alicia, que te llevas Tachorríos y nos íbamos todos. Yo siempre vivía de acá con Paolo, Jefferson tomaba en México porque él se tenía aquí para bien Salvador. La amistad entre Farfán y Paolo Guerrero es harto conocida, pero a esta hermandad entre el niño churrillano y el pequeño de Villa El Salvador, se sumaría desde Puente Piedra la tercera arista de un tridente inseparable. Porque siempre nos habíamos acostumbrado a estar juntos. Nos extrañábamos. Nos extrañábamos. Me encantaría que personas que no lo conozcan puedan compartir conmigo que sea media hora, 40 minutos, sin cámara y poder estar relajado. Pero en el momento más difícil de Paolo, hizo un acto conmigo que siempre lo voy a agradecer. Yo me he casado y él había pasado en la situación de que en verdad lo entendí porque no quería ni salir a la calle. En una situación que él vivió. Y el loco llevó a mi matrimonio el día que me casé. Y, hermano, ¿qué estoy? A Jefferson no lo quiero ni llamar tampoco, porque todo el día me llama a 3 de la mañana, a 4 de la mañana. Tú estás con tu esposa y te llama y ya le estás preocupando. No, Jefferson, todo el día hablo. ¿Y qué habla? No, de todo. No, claro, pero es que... Yo voy a escucharnos tres que conversamos y todo. Matándonos de risa, pidencia. Y volvemos a recorrer. Y cada persona tiene una historia distinta que a veces no se acuerda. Y recordábamos y recordábamos. Y eso te da ganas de seguir viviendo. Esta es la historia de un lazo de sangre dispuesto a retribuir lo que el fútbol hizo por ellos. Roberto Cucurucho Guizazola convenció a sus hermanos del alma, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, a sumarse a una causa digna de tres mosqueteros. Somos más que hermanos, diría yo, ¿no? Y obviamente siempre estaba en comunicación con él, a ver cómo iban las cosas en Puente Piedra, con el tema del edificio y obviamente siempre lo hemos mantenido en perfil bajo hasta que no tengamos todo listo, poder comunicarlo, ¿no? Y gracias a Dios ahora ya tenemos el proyecto encaminado y ahora seguramente estamos ejecutando lo que fue un sueño de nosotros. Meses de trabajo en silencio, intentando replicar aquel proyecto que permitiera que tres chicos de barrio, sin oportunidades y cuyo único capital era su gran talento para el fútbol, consiguieran cumplir todos sus anhelos. Como que la gente no tiene un buen comentario de ser futbolista, te digo la verdad. Sí, somos la primera ONG hecha por futbolista. La primera. A mediados de los 80, el club Alianza Lima, en un convenio con el colegio Los Reyes Rojos de Barranco, consiguió que estos pequeños cracks no se perdieran en los laberintos de un barrio peligroso y les ofreció a cambio la enorme oportunidad de estudiar y convertirse en jugadores de fútbol con proyección internacional. En algún momento en Alianza Lima hicieron lo mismo con nosotros, ya sea Fernando Fara, Constantino Carvalho, Antonio Flores, muchos dirigentes de Alianza nos apoyaron mucho en ese momento y ahora nosotros todos queremos contribuir con lo mismo y apoyar obviamente a los niños. Porque si en ese momento no pasaron esas personas con nuestra vida, hubiese sido nuestra situación muy distinta. Tengo amigos que, uno muerto, el otro preso, algunos son profesores, algunos trabajan en el banco y en verdad es un mundo muy distinto. En una urbanización de Puente Piedra se levanta la casa de Alejita. Me fui a los 11 años a prácticamente cumplir mi sueño y siempre tuve el sueño de tratar por lo menos a llegar a ser como vencido en los Puente Pedrinos. Claro, o sea, tienes aquí a tu velería de deportistas. Rango Navarro. También de Puente Piedra. Puente Piedra, mi tío Guillermo La Rosa, mi tío Pelucubira. Este departamento es para la gente de Puente Piedra. El de abajo va a ser para la gente de Villa de Salvador y después para la gente de Chorrío. En esta residencia de cinco pisos que tiene todas las comodidades, se alojarán niños de escasos recursos pero con gran potencial para el fútbol. Señora Carla se encarga de los potajes para los muchachos. Acá andamos por un pasillo. Fotos. Este es un cuarto para dos muchachos que descansan y con una frase siempre es bueno ponerle. Ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado. Este es el partido FEDER en Perú, en Nueva Zelanda, que metieron de Juan Jefferson. En el último nivel hay incluso un mini departamento donde algunos padres podrían instalarse para seguir de cerca la evolución de sus hijos. Tú vas, hablas con el padre y el padre la única razón que tiene es el niño porque tiene talento, juega bien, pero ya al niño le dan una plata. El niño se acostumbra simplemente a jugar así y no se enfoca en el primero que es el estudio. Pero cómo llegas tú a decirle al padre, es una ayuda para el padre, tienes que enfocarte en el niño. Por eso, Cucurucho Guizazola va en busca de esos niños en las convocatorias que anualmente realiza en su academia de fútbol. En lo alto de un cerro vive un pequeño gigante llamado Jean Paul. ¿Qué tal Jean Paul? ¿Cómo estás? ¿Qué tal maestro? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo por casa? Lo que no tuve yo desde chico, porque también jugaba más o menos jugaba en un club, pero yo estaba en la selva, no tenía mucho apoyo. Y gracias a Dios, vengo acá y agradecerle a Roberto que está apoyando en este nuevo proyecto. Desde Moscú, Giaferso Farfán monitoreó el avance de las obras en la casa de Alejita. Desde el primer ladrillo, desde aquel día en que Roberto Guizazola reunió a sus grandes amigos para contarles el por qué se retiraría del fútbol. Una actividad que hice en mi casa, una reunión, una parrilla comiendo. Dije, este año nomás hasta acá llevo. Y me decían que por qué, que estaba loco, que por qué me estaba tomando la decisión de retirarme. Y le dije que prácticamente mi mamá ya la tenía mal y que quería lanzar el proyecto. El cáncer se llevó a Doña Alejandrina y la casa emergió también como un homenaje a todas esas mujeres que fueron padre y madre para muchos de ellos, llevándolos a los entrenamientos, disimulando el cansancio y aguantando el hambre. Esos niños viven lo que yo he vivido, ¿me entiendes? No es fácil. Mi madre me decía que su sueño era tener algún día una casa con piscina. Me lo metí en la cabeza y mi primer contrato, lo primero que hice, me quedé sin ni un sol. No me importó, pero primero mi madre, ¿me entiendes? Después de todo lo que hizo por mí, pero cumplí su sueño de comprarle su casa, ¿no? Con piscina como ella la quiso. Porque si uno es grato con su madre, las cosas caen solas por su propio peso. ¿Qué más orgullo puedo tener por mi madre? Y gracias a ella he podido conseguir las cosas que en la actualidad tengo. Los niños becados estudiarán gracias a un convenio firmado con el Colegio San Miguel Arcángel de Ponte Piedra y las horas de fútbol serán impartidas en la Academia de Guizazola, que servirá como cantera para los clubes. Roberto siempre nos decía que si no hay estudio, no hay fútbol. Y eso me quedé hipnotizado. El legado del educador Constantino Carvalho, quien fuera también casi un segundo padre para ellos, está presente en la biblioteca de la casa, donde también hay una sala de cine, en la que los niños ya han tenido charlas vía Zoom con Jefferson Farfán. Es como volver al pasado, ¿no? Obviamente. Uno se identifica, ¿no? Uno se identifica bastante. Obviamente yo he tenido conversaciones con los niños a través de Zoom y me cuentan sus historias y de verdad que uno retrocede todo al pasado y de verdad son historias muy lindas, ¿no? Que uno lo hace pensar mucho, ¿no? Yo he pasado por lo mismo y por eso que uno quiere dar lo mejor en estos momentos que ya está, pues, también, ¿no? En el final de su carrera, ¿no? En varias partes de este hogar hay fotos de los tres camaradas que destacan el valor de la amistad. Un vínculo que ni la fama ni el dinero ha podido romper. Desde aquella vez que se subieron a un avión rumbo a Alemania y dejaron sus nombres grabados en el viejo muro de Berlín. Paolo, ¿cuándo no? Jefferson y Roberto. ¿Cuándo no? Nunca hemos perdido el contacto. Increíble. Yo me vio a jugar al estrenacero muchísimos años y mi contacto con Roberto, con Paolo, ha sido como hasta ahorita. O sea, otras familias se conocen. O sea, es muy bonito la unión que hay entre nosotros. Es una unión muy linda. O los tres se junten en Instagram para hablar del pasado, para que la nostalgia entre carcajadas los lleve a ese instante feliz. ¡Negro! ¡Negro! ¿Qué pasó, huevón? Me los conocí un resto, una pollería. Y así. ¿Qué es donde? ¿Que acá cerquita? Y dos cincuenta, el cuarto de pollo. Dos cincuenta, ¿qué es lo que está? Me pongo, ¿qué es lo que está? Me pongo, ¿qué es lo que está? Me pongo, ¿qué es lo que está? Buenísima, ¿no? Claro. O sea, me tenemos que hacer nuestro canal de YouTube nosotros, te lo juro. Así. Pero la gente se queda pegada escuchándolos, ¿ah? Sí, te hablamos tonterías. O sea, esa es la realidad de nosotras. Así somos nosotros. Obviamente que somos tímidos, porque obviamente a Paolo, a mí no nos gustan mucho las cámaras. Esa es la realidad. Pero, o sea, en el momento que estamos juntos los tres, o sea, olvídate, es un mate de risa. O sea, nos reímos todo el día. Las historias de vida de Farfán y Paolo llevadas al cine siguen siendo inspiradoras para muchos niños. Desde Brasil, Paolo Guerrero se sumó también al lanzamiento oficial de la Casa de Alejita. Hola, les hablo su amigo Paolo Guerrero y quiero felicitar a todos los niños de la ONG, la Casa de Alejita, de mi amigo Roberto Guizasola, más conocido como Cucuruchu. Decirles que sigan estudiando y sean responsables, que sigan sus aulas y sus talleres virtuales, que no se desconecten y se comprometan al máximo. Y también de pasada felicitar a mi amigo Roberto Guizasola por la iniciativa que tiene de ayudar a estos niños a que sigan adelante, a que consigan sus sueños y que algún día puedan ser grandes profesionales. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. El verano ruso ha llegado para Farfán, quien totalmente recuperado del COVID-19 despeja dudas sobre su permanencia en el fútbol europeo. ¿Todavía tenemos Jefferson para rato o cómo vamos? Sí, claro. ¿Y hoy estás pensando también? Los tornillos todavía están bien, gracias a Dios. Yo me imagino que unos cuantos años más y obviamente ya tomaré una decisión si me retiro o no, pero todavía quiero sacarme un par de espinitas, ya que el año pasado estaba lesionado, entonces estoy con muchas ganas de volver al campo y volver a ser el Jefferson desde hace poco tiempo. Reconocer la humildad de los orígenes ha sido fundamental para evitar resbalar en la pasarela de la soberbia. Roberto es casi siempre el cable a tierra, el hermano que entre cuatro paredes habla fuerte y claro para poner las cosas en su lugar. Y entre los dos, ¿quién es el más capo? Para mí los dos. Soy un privilegiado de la vida. De verdad. De jugar con estas dos personas, conocer a estas dos personas profundas. Si la gente me pregunta, ¿quién es la mejor película? Yo soy el hombre más feliz que mis dos amigos le han hecho una película. Solamente falta la mía. Llegar a Alianza Lima significó para estos tres potrillos un sueño hecho realidad. Veinticinco años después, el momento de la siembra ha comenzado. El fútbol puede ser a veces una tierra de divos, pero también un campo fértil lleno de buenas personas.